Uruguay va a equiparar el consumo de marihuana al del alcohol o el tabaco. En el país se va a vender legalmente marihuana en farmacias a finales de este año con un precio que va a oscilar entre los 20 y los 22 pesos por gramo. Eso es menos de un euro. Así lo establece el reglamento de la ley que legalizó su producción y compra-venta en diciembre pasado. Uruguay es el primer país en el mundo que regula la producción, distribución, venta y consumo de marihuana. De acuerdo con la ley, los consumidores pueden comprar hasta 40 gramos al mes con una licencia si son residentes en el país y si son mayores de 18 años. En Uruguay, más de 180.000 personas consumen marihuana por lo menos una vez al año y cerca de 18.000 lo hacen con regularidad. Que no esté autorizado, no sea parte de la cadena de distribución legalmente autorizado a través de las licencias expedidas por el IRCA para la producción o la distribución del cannabis y esté trasladando cannabis fuera de esta cadena. Más de 40 gramos será considerado que no es para consumo personal y que hará dentro de las penas que están establecidas para la ley.